I've been in places where my camera and I record those moments, and we don't want to those moments to be lost, like tears in the rain of time, from Blade Runner. Hola, mi nombre es Cuauhtémoc Carrieta, y hoy quiero presentarles mi trabajo impreso, como ven me gusta imprimirlo en fotografías, fijarme en los detalles, en cada elemento que está escondido y que no está escondido, para así tener una buena composición, un buen diseño. Y el proceso es altamente gratificante, repasar cada fotografía en su detalle, en su color, y sobre todo en lo que quiere decir, en el mensaje. Aprender sobre lo aprendido, y no solo eso, recurrir a los libros, como en este caso el de Elliot Erwitt, o el de Robert Frank de Americans, leer lo que escribieron, repasar sus escritos, para así yo presentarles mi proyecto. Emulsión Digital, volumen 2, fotografías de las calles, de 2010 a 2021. En este libro no solo les voy a mostrar mis fotografías, les voy a platicar del proceso que sigo, ese que algunos llaman el proceso creativo, esta manera en que trabajo e incorporo mis habilidades de diseñador y de director de arte. El diseño es muy importante en la fotografía. Y la construcción de la fotografía y el mensaje tiene que trabajar de la mano. Con mi experiencia como director y diseñador, aprovecho estas herramientas que adquirí durante los años, para entregar de una mejor manera mi mensaje. Al mismo tiempo, como director creativo, evalúo las estrategias y cómo me quiero comunicar de la mejor forma con el espectador. He tomado en varios años fotografías alrededor de varios lugares, y he tenido la fortuna de evaluar mi trabajo. Esto es mi trabajo de los dos últimos años. Y este es mi primer sim, Emulsión Digital, volumen 1. En el cual todo empezó como un experimento, donde puse fotografías muy cuidadas de los últimos años. Pero sobre todo, aprendí a darle una secuencia, acomodar estas fotografías para que una reacciona después de la otra. Fue muy gratificante este trabajo. Con lo cual, me inspiró para crear una segunda versión de Emulsión Digital. Y es esta que les presento a continuación. Emulsión Digital, me llevó unas semanas ejecutarla. Y lo publiqué en dos versiones, como pueden ver. Una es un poco más grande, que es de formato de revista. Y el otro es el que le llaman Trade Book, o libro de intercambio. En el formato de revista, los colores se subieron un poco, pero en realidad es casi el mismo contenido. El cuerpo del papel es un poco más delgado. Y como les decía, las fotografías se oscurecieron un poco. Y en este, que es el Trade Book, que es en el que vamos a trabajar hoy, y en el que les voy a exponer mi trabajo, el papel es un poco más fino. Emulsión Digital Vol. 2. Y el cover es un poquito más grueso. Entonces se siente diferente. Esta es la contraportada. Y bien, vamos a empezar. En la primera fotografía que aquí les presento, es un caso en el que el espacio negativo ejerce fuerza sobre el sujeto o el espacio positivo. Hay cosas en las que me enfoco, como el color y los puntos de atención. Voy a tratar de ser muy breve en la forma que explico, y en estas gráficas que hice para ustedes, básicamente. Como aquí ven, lo primero que hago es insolar al sujeto. Encontrar mis puntos de interés, ya sea las piernas, el color naranja del carrito, la cara y las manos. A través de este sistema, podemos ver como el espacio negativo ejerce una fuerza sobre el espacio positivo. Si lo vemos en figuras cromáticas, es más fácil identificar de esta forma. Estoy usando un sistema de triángulos y líneas guías para encontrar mis puntos de atención. Esa técnica la aprendí en pintura. En la segunda página podemos ver este texto que elabore, que escribí, en el cual hablo un poco de mi acercamiento a la fotografía. En la otra página, pues, me voy a ver a esta chica embarazada, que se paró justo ahí. Esta foto, realmente, que me la encontré. Entonces, puedo ver el óvalo que está en el ángulo superior, que llama mi atención poderosamente. Y de ahí, lo que voy a hacer es bajar esas líneas que ya existen en el contexto, para capturar la atención con esa breve luz que cae sobre la chica. En blanco y negro. Y una vez más, esta fotografía la tomé en el centro de Los Ángeles, en el Museo de Broad. La siguiente fotografía la tomé en New York City. Y aquí, lo que quiero hacer es coger los elementos que ya están, como esta curva y esta línea. Y hacerlas que se intercepten con la gente que va caminando. Entonces, lo primero que voy a hacer es usar mi regla de tercios. La regla de tercios, en realidad, es un sistema de retículas. Es un sistema que usamos en diseño para organizar nuestros elementos. Aquí lo que podemos ver es los dos árboles y el poste, que me dan referencia a cada panel. Luego encuentro mis puntos de interés. Y voy a hacer que estos puntos de interés hagan una atracción. Y entonces, puedo dirigir mi movimiento de esta forma. Y claro, a la hora de que hice el recorte de la fotografía, trato de que esto quede en cada tercio de la fotografía. y crear más expectación con el blanco y negro. En esta fotografía, una vez más, el ejercicio del espacio negativo contra el positivo usando este gimmick de la mano. Aquí, lo primero que voy a hacer es establecer cuál es mi plano de fondo en color azul. Una vez que lo tengo, voy a identificar mi segundo plano, que es el hidrante. Y también puede ser el poste y el bote de basura. Y con lo cual, ahora tenemos nuestro primer plano, que es el sujeto. Como les decía, voy a usar el gimmick de esta forma para crear un espacio. Y después, este mismo gimmick que es de color brillante nos va a regresar al primer plano en una composición muy simple y muy sencilla. no todas las fotos se recortan y es el caso de esta fotografía en Praga. Aquí lo que voy a hacer es dividir mi fotografía en tres planos y tirar mis líneas de dirección. Después voy a tirar unas líneas secundarias, también de dirección, para identificar las cosas que quiero tener en perspectiva, como es el tranvía, la pareja y la chica con el abrigo rojo. De la misma forma, esta fotografía que tome en Italia obedecen al mismo criterio que usé en la fotografía de Praga, utilizando los gimmicks como en la primera. Muchos años trabajé para la industria automotriz y trabajé para General Motors y Ford Motor Company y ahí nos enseñaron algunos trucos, tips de cómo fotografiar los autos. Primero, identificar el background. Después, nuestro sujeto, que en este caso es el automóvil. Y de esa manera queda identificado cuál es nuestro segundo plano que aquí lo integran esas tres personas y el regulador de electricidad. Ahora vamos a usar las líneas que acontecen en el background y el contexto. Sobre todo esta tercera línea en la cual voy a sostener al vehículo. Ahora voy a usar las líneas del automóvil. Esas líneas con las que ya viene el diseño del automóvil para crear una sinergia en todo el contexto de la fotografía. más líneas guías. Esto es en el tren de Central Station en New York utilizando estos puntos de referencia como el anuncio o el hombre que saca la basura. O esta en la calle Madero con esos puntos de fuga. Aquí es diferente. Este es a través de crear con una conexión a través del color y el sujeto. Los zapatos y lo que trae el muchacho en la silla de ruedas con el anuncio de The Last Bookstore. Más líneas guías. Aquí crear los puntos de interés y las líneas guías que atraviesan el tranví así como la paloma y el cono y crear este punto de interés que es la gente. La máquina y el hombre. Muchas veces cuando tomo una fotografía pienso que es el inicio de una película el inicio de una historia y eso me da un contexto muy interesante como por ejemplo en este caso titular mi historia como la sagrada familia y darle una dirección a esta imagen ¿para qué? Para atraer toda esa atención a la cara de este hombre que podría ser el inicio de una gran historia o crear la expectación de por qué ese hombre está recargado ahí en el poste esta fotografía la tomé en frente de la catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles en la ciudad de Los Ángeles aquí usé una técnica de composición que se llama el cuadro dentro del cuadro y toda la escena se suscita dentro del reflejo de esta puerta del New York Café en Budapest esta es una secuencia que tomé para la portada donde vemos la gente que va hacia el centro de esta fotografía esta también es en Budapest no, estas son de Praga y aquí lo que se más interesante es la perspectiva que sigue al graffiti más de espacio negativo contra espacio positivo esta la tomé en New York City y ve como en blanco y negro me funciona perfecto porque todos los valores y los valores de gris trabajan perfectamente bien contra el contraste que produce el piso y el escalón usando los colores por ejemplo aquí me sirve para reforzar la idea del background y los buzones en color negro al frente o usar esta figura geométrica que es este triángulo de sombras que producen los edificios y como la luz le pega al sujeto en la cara usar este flujo en este punto de atención que producen las burbujas y que nos conducen al auto y nos regresan al ser a este personaje que está en una tarde en Coyoacán Ciudad de México esta fotografía me gusta mucho por la textura las texturas que envuelven esta fotografía que son estos ladrillos estos gráficos que están en la puerta la tipografía del graffiti la reja las sombras que se producen y sobre todo este gimmick es una curva que apunta a la cabeza que está naturalmente ahí esta la tomé en Silver Lake California otra más de Budapest de Praga líneas de dirección y un punto de fuga esta la tomé en Coyoacán y como vieron al principio esta originalmente es en color pero la cosa que me cautivó de esta fotografía es la cara de esta mujer y yo creo que cuando fotografías en blanco y negro como en la de abajo el dramatismo que puedes conseguir es más allá que lo que te puede dar en algunas en algunas fotografías la fotografía de color una más un ejercicio de espacio negativo contra positivo y aquí lo que hago es insolar mi espacio positivo ven como actúa el espacio negativo y me ayudo del barandal para crear una dirección y atraer hacia el punto de atención también puede ser una regla de tercios perfecta o un sistema de retículas como lo prefieren si eres diseñador aquí muchas veces yo veo las cosas en sus figuras básicas como por ejemplo aquí yo veo puros cuadros los cuadros de las ventanas el cuadro del trolley y las líneas guías que me ayudan a soportar esta idea como en esta fotografía de las chicas caminando en esta escena y de la que me ayudo de esta curva y estas sombras esta otra es un ejemplo más de espacio negativo contra positivo como lo envuelven y como ejerce el claro oscuro sobre la imagen del muchacho viendo su teléfono en blanco y negro centro de los ángeles creo que fue a principios de este año esta la tomé en Budapest en estación del tren y me encanta mucho por el ritmo aquí las líneas guías y como está este ritmo mientras que la gente se dirige en una dirección los trenes llegan en otro mucho me gusta mucho esta fotografía las escaleras esta la tomé en el Getty Center y las escaleras siempre te van a dar una intención más cuando hay gente y esta silueta del muchacho me ayuda mucho también los muelles o los piers me han dado un interés muy grande por hacer fotografías ahí o en esta fotografía donde el flujo de las líneas direccionales me ayudan a soportar al sujeto esta me gusta porque usando este triángulo voy a poner mi regla de tercios una vez que tengo mi regla de tercios voy a identificar donde está mi punto de tensión que es este muchacho en la bicicleta y lo voy a reforzar con este triángulo y ahora quiero que vean como uso mi segundo plano para crear una imagen en tercera dimensión primer plano segundo plano y tercer plano en blanco y negro y hablando de blanco y negro esta fotografía me gusta mucho lo que voy a hacer es identificar donde está mi segundo plano que es el respaldo de esta silla y el piso luego siluetear y definir las figuras geométricas que identifican la cara de la chica recargada en la mesa con su taza de café para que vean como la fuerza del negro y del espacio negativo ejerce esa fuerza sobre la imagen esta otra la tomé en Coyacán México y me gustó porque la traté de dos diferentes formas una vez más pongo mi sistema de retículas o mi regla de tercios voy a identificar mis planos de interés o mis puntos de interés que serán en el lado izquierdo el lugar donde no aparece la cabeza y en el otro lado donde sí aparece la cabeza pero usando mi Golden Radio usando la curva del brazo me encontré que puedo crear esa dirección hacia la cara de la chica una más de esta curva con el brazo tatuado que me ayuda a conectar el teléfono y la cara del chico usando el espacio negativo y esta esta me gusta mucho inicialmente la vi en blanco y negro pero cuando vi como la luz abraza estos colores tomé otra decisión aquí es como vamos a ver la luz abraza no necesariamente todo el cuerpo sino ciertas partes entonces hace la foto bien dramática bien interesante y al dividir la imagen en dos con los triángulos esta fotografía la tomé en Los Ángeles y me gusta mucho me gusta mucho por la mirada de este tipo es una secuencia de dos fotografías lo primero que voy a hacer es insolar al sujeto y dónde está sentado y ver cómo el espacio negativo juega con el voy a usar mis triángulos y líneas direccionales y encontrar dos zonas de atención voy a encontrar mis puntos de atención ahora que serán la vista el ojo los ojos y la mano que sostiene al cigarro si ven esto es puro diseño la composición y el diseño siempre van acompañadas ahora como les decía esta es una secuencia de dos fotografías y quiero mostrarles la primera fotografía que tomé de él él no se había dado cuenta que estaba fumando y estaba súper metido en sus pensamientos cuando quise hacer una secuencia él volteó y se reacomodó para que yo tuviera esta segunda fotografía ahora lo que vamos a ver es el índice donde preparé una descripción con el nombre de cada fotografía la fecha y el lugar donde donde la tomé aquí sigo con lo que escribí en la primera de forros donde hablo de cómo me encontré con la fotografía y cuáles son mis influencias esta es la contraportada y les quería hablar un poco de esta forma en la que diseñé aquí lo que hice fue incorporar los cuadros que ya están ahí o los retángulos que ya están viviendo ahí como es este con la ventana ahora que tengo este definido voy a poner mi plano de atrás y inmediatamente ven que vive dentro del primero y el tercer plano el plano donde está mi sujeto con su cubrebocas y entonces como les decía esto puede ser el inicio de una historia increíble en la edición que hice en la tercera edición puse dos fotografías que no vienen en la segunda que es esta es un selfie que me hice voy a poner mis triángulos y líneas guías para identificar mis zonas de interés y mis puntos de atracción aquí está muy fácil porque es la cabeza de la mujer y esta zona donde estoy yo voy a siluetear mi mi silueta para crear este selfie muchas veces yo como empiezo a ver las fotografías son como bloques geométricos encuentro las formas básicas en este caso veo todos esos bloques no los veo como tipografía sino como bloques y me ayuda a distinguir el primer plano del segundo y el tercero como pueden ver ahí usar mi sistema de triángulos y líneas guías para encontrar mis zonas de interés que será la cara de la mujer con la mano de su acompañante y así crear un diálogo en la fotografía bueno esta es la portada y hablamos un poco de una foto secuencial que estaba en el interior esto es emulsión digital volumen 2 y este es emulsión digital volumen 1 mi versión de revista y este es el trabajo que he hecho en los dos últimos años en lo que refiere a la impresión también imprimí un pequeño libro al cual ya me llamé descartes en tiempos de COVID que es este del cuarto me voy a poner una tarjetita para que puedan ver y son descartes básicamente de otras fotografías y que les di chance de vivir en este pequeño libro que me gusta mucho como quedó y que bueno está impreso en papel fotográfico en lo cual le da otra proyección bueno este es mi trabajo de los dos últimos años y nos vemos en el próximo video todo está disponible en la plataforma Blur y hasta el próximo video